Elegí este modelo particular de Airstream debido a la enorme nevera. Aquí es donde pongo mi equipo de fotografía y los útiles escolares de los niños. Para mí, si duerme bien por la noche, estará más activo al día siguiente. Soy Sean. Soy Shannon. Y esta es nuestra Airstream. Venga. Así que aquí es donde entramos y nos quitamos los zapatos aquí. Quiero agregar un pequeño estante para zapatos, pero aún no hemos llegado a eso. Así que este es nuestro almacenamiento aquí. Tenemos mantas y almohadas para los niños. Tenemos nuestro calentador, tenemos bolsas de supermercado. Así que amo esto. Solía ser como un soporte de televisión. Era viejo y oscuro y era más redondeado. Ocupó todo este espacio, así que terminamos eliminando eso y luego lo construyó a medida, agregó el estante, me encanta nuestro papel mural. Y luego en estas canastas aquí tenemos un montón de chucherías. Este es nuestro espacio de cocina. Así que elegí este modelo particular de Airstream debido a la enorme nevera. Nos permite disfrutar de lejos de la civilización durante más tiempo. Y con dos niños comemos mucho. Por lo general, esto está completamente abastecido y es un congelador. Tenemos mucho espacio aquí, así que ponemos pintura de pizarra en el frente para los niños. Les encanta poder escribir. Así que en realidad marcamos cada lugar cuando estamos de viaje. Así que a los niños les encanta poder rastrear dónde estamos y aprender con esta pintura de pizarra. Bien, entonces esta es la estufa de propano original. Amamos, amamos, amamos haber dejado esto. Quería mantenerlo lo más original posible. Lo hemos usado bastante ahora, pero nos encanta la estufa. Los armarios son de bambú. Me encanta el color más claro del bambú. Se han mantenido bastante bien, pero diría que probablemente podrían hacer algo más duradero. Y luego sacamos las partes superiores. Realmente quería que fuera más abierto y tenemos nuestros platos y tazones. Por lo general, los coloco aquí y luego tengo plantas y podemos poner nuestros bocadillos y otras cosas aquí también. Pero dado que tenemos mucho espacio de almacenamiento aquí abajo, ni siquiera los usamos muy a menudo. Me encanta nuestro fregadero. Es enorme. Y luego reemplazamos esto. Obviamente, podemos movernos, lo cual es genial para los niños. Luego tenemos esta tabla de cortar personalizada que podemos colocar aquí o podemos moverla aquí. Este es un pequeño artilugio de basura, por lo que en realidad se expande. Y eso es muy bueno porque generalmente colgamos un bote de basura allí, pero cuando estamos cocinando y esas cosas, puedes cortar aquí y luego poner los restos y es bueno que se pliegue hacia adentro y hacia afuera. Bien, entonces esta es nuestra despensa. De hecho, hay mucho espacio incluso aquí abajo en este segundo estante inferior. Pero esto lo agregamos y te encantará esto. Aquí es donde almacenamos nuestros batidos enlatados. El estante inferior tenemos como jabón, toallas de papel, cosas así. Nos encantan nuestras cafeteras Nespresso. Definitivamente vale la pena viajar con ellas. Nos encanta una buena taza de café. Este pequeño estante que agregamos aquí. Quería tener un pequeño almacén por aquí. Así que tenemos mi difusor de aceites esenciales y decoraciones. Suele tener algunos aceites y ponemos cosas aquí cada vez que viajamos. Para mí, realmente quería hacer el diseño de rehacer un Airstream y tener algo estéticamente agradable, ya que soy fotógrafa ahí. Así que esa fue una gran razón por la que elegimos el Airstream. Tomó un poco de investigación para averiguar qué modelo queríamos. Queríamos tener la cama más grande en la parte de atrás. Así que es por eso que elegimos el dormitorio trasero con baño medio. Tomó un tiempo encontrar el correcto. Buscamos en Florida y Houston y luego terminamos con este en Oklahoma City. Sí, gastamos 14k en este. Era todo original y había estado guardado en un granero por lo que realmente no se usó en absoluto. Sí, el manual del microondas todavía estaba en el microondas y nunca lo habían encendido ni usado. Sí, así que estaba como nuevo. Así que sí, creo que lo acababan de usar en el establo, ya sabes, como para invitados adicionales o lo que sea. Pero las personas no cocinaron aquí ni nada de eso. Además, sin el costo de mano de obra, que es lo más importante. Sí, hice todo. Sí, el trabajo. Así que 14 y luego más, ¿qué fue? 7 más 5 más 10. Sí, un total de 37 dólares k que no está mal. He visto a mucha gente tirar como 60 en ellos, pero sí, ahorrar en mano de obra es una gran, una gran cosa. Así que sabíamos que íbamos a poder recuperar nuestro dinero y quiero decir, es un trabajo de amor. Sabes que al final del día y años después, si decidimos venderlo, sabemos que podemos recuperar nuestro dinero. Realmente no puedes hacer eso con ningún otro tipo de construcción. Por eso nos gusta el Airstream. Sí, para nosotros valió la pena. Poder modificarlo, exactamente como lo necesitábamos para nuestro estilo de vida y no puedes encontrar a alguien que tenga el espacio de oficina perfecto para ti. Así que valió la pena para nosotros personalizarlo exactamente como lo queríamos. Una de mis cosas favoritas de esto en este momento es esta puerta aquí que hice porque había una puerta sólida de tablones y no dejaba pasar la luz en este pasillo. El pasillo se puso muy oscuro y también usamos esto como una partición para nuestra habitación y luego mantenemos a los niños separados y tenemos algo de privacidad allí. Como dije, agregué el vidrio opacado, así que es bastante genial. Y luego con el baño, hicimos encimeras de bambú como hicimos en la cocina e hicimos un inodoro separado, un inodoro pequeño. Entonces, un inodoro de compostaje con el desviador de orina y seguimos adelante y eliminamos el tanque negro solo porque no lo íbamos a necesitar. Construí a medida todos los gabinetes en la parte inferior porque tuvimos que arrancarlos porque teníamos un calentador de agua de cisterna allí. Un estilo clásico. Así que optamos por no tener tanque y tuve que reconfigurar todo eso abajo. Había una pared de madera que separaba la zona de la ducha y el lavabo, pero queríamos que entrara más luz en la ducha. Así que usé plexiglas y lo corté a la medida, lo que fue un poco molesto e intenté descifrar todas las, ya sabes, muchas plantillas una y otra vez. Así que salió bastante bien. Y luego también pusimos un espejo allí porque el baño Airstream original no tenía espejos y eso no iba a funcionar con un par de mujeres en el hogar. Y luego aquí tenemos nuestro armario. Es un gran armario doble para colgar la ropa. Y luego también tenemos nuestro divisor de almacenamiento de contenedores aquí, donde todos tenemos nuestras propias canastas y luego tiene un bonito revestimiento de cedro en la parte posterior. Así que es genial. Y también todos nuestros indicadores para nuestros tanques de agua y nuestros niveles de batería también están aquí. Muy bien, también reemplazamos toda la iluminación, usamos LED. Este es de un blanco más suave. Esto es lo que usamos a diario. Estos LED realmente brillantes son sensibles al tacto para que puedas subir y bajar la intensidad. Estos tipos son buenos para, ya sabes, cuando estás tratando de encontrar algo en el armario y está bastante oscuro allí por la noche, pero en cuanto a, ya sabes, pasar el rato en la sala de estar usamos estos blancos suaves. En el almacenamiento debajo de la cama tenemos esta pequeña puerta que Shannon me hizo poner. Nunca la usamos, pero supongo que podrías tirar algunos zapatos o algo ahí porque es muy fácil meterse debajo. Puedo levantarlo con una mano, probablemente incluso con el dedo meñique. Tenemos dos espacios de almacenamiento separados a cada lado a los que se puede acceder desde las puertas de almacenamiento exteriores y queríamos mantenerlos separados solo porque tiramos, ya sabes, juguetes para niños con arena y nuestras sillas de camping. Y todo, todo, nuestras pequeñas botellas de propano y hay pequeños cubículos. Así que quería mantener eso sellado del interior real y mantener el flujo de aire debajo de la cama. Tenemos una cama Posture Pedic tamaño King que necesitamos porque quiero decir, si duermes bien por la noche, entonces eres más activo al día siguiente. Nuevamente, pusimos nuestras luces laterales en cada lado. Incluso tenemos nuestras propias pequeñas. No sé si puedes ver esto, pero nuestras pequeñas. Mesas auxiliares que también están hechas de cedro. Entonces colocamos nuestras botellas de agua y nuestros teléfonos y cargamos todo a un lado por la noche. Así que eso es muy bueno. A una amiga de Shannon de New Braunfels, le encargamos que nos hiciera este pequeño candelabro de macramé para sobre la cama. Creo que eso es genial. Todo el mundo se divierte con eso. Y luego arriba, tenemos nuestro fantástico ventilador con el protector de lluvia y el control de temperatura. El control remoto aquí. Eso es bastante bueno. Nos encantan las grandes ventanas aquí. Y luego, cuando estacionamos en la playa, retrocedemos y solo tenemos la vista de la playa y abriremos esta ventana por la mañana. Tan agradable. Nos encanta viajar. Es solo una especie de anhelo que siempre hemos tenido. Y si no me muevo, si no viajo, entonces empiezo a sentir como una pequeña depresión. Entonces, mientras crecía, cuando tenía 18 años, me mudé a Oregón y comencé a viajar desde allí. He vivido en Hawái al mismo tiempo que en Florida. Colorado, viví en todas partes. Así que me encanta viajar, explorar y tuve una casa rodante antes de que tuviéramos esta juntos y me encanta el estilo de vida y poder. Si te cansas de tu entorno y la vista, simplemente moverte. Y creo que sí, queríamos mostrarles a los niños, ya sabes, el mundo porque creo que así es como aprenden mejor. Sí. Así que a ambos nos criaron para viajar a para aprender sobre otras áreas y así que quería enseñarles que, ya sabes, este pequeño mundo en el que vives no es lo único que existe. Así que creo que es natural que ambos queramos hacer eso por nuestros hijos. Y los niños hacen mucho mantenimiento y hacen muchos amigos en el camino, lo cual es increíble para ellos y también para nosotros porque hacemos amigos adultos y luego los niños pueden ir a jugar. Podemos sentarnos junto a la fogata y tomar vino. Y sí, conoces gente de todos los países diferentes. Así que en Arizona, específicamente en Utah, no había ni un solo niño que hablará inglés en nuestros campamentos. Todo era como alemán, chino, mandarín. Se frustraron un poco porque en realidad no podían hablar con ellos. Pero estar expuestos a eso fue realmente increíble. Así que este es nuestro espacio de estar. Pasamos mucho tiempo aquí. De hecho, los niños duermen en el sofá. Lo que originalmente estaba aquí era un sofá aquí y era un sofá marrón vintage realmente genial que desearía haber podido salvar pero estaba demasiado podrido. Así que tuvimos que sacar eso y necesitaba un área de escritorio. Sean construyó esta hermosa área de escritorio personalizada. Hay tanto espacio, educamos en casa a los niños. Y aquí abajo aquí es donde pongo mi equipo de fotografía y los útiles escolares de los niños, juegos y todo eso. Tenemos un montón de almacenamiento allí. Y luego también tenemos almacenamiento aquí. Tenemos nuestra jakery, aquí arriba. Tenemos nuestro almacenamiento. Esto era solo madera, así que lo arrancamos por completo y lo reemplazamos con este vidrio. Quería que fuera más abierto. Así que me encanta este tipo de sofá porque puedes ir así y luego sale esto. Y aquí es donde duermen los niños. Así que un niño aquí, un niño allá, o pueden acostarse de lado así. Súper genial porque también podemos hacer películas aquí. Decidimos ir con estos desplegables porque son más fáciles de manipular y llegan hasta allí realmente oscuros para nosotros. No podemos dormir a menos que tengamos cubiertas muy oscuras. Y así esto llega hacia abajo. Rehicimos los pisos. Este es piso de tablón de vinilo, color roble esencial. En lo que respecta a la calefacción y la refrigeración, normalmente perseguimos el clima. Así que estamos en las montañas durante el verano y en Texas hace demasiado calor. Tenemos la opción de propano, pero no funciona actualmente. Así que usamos un calentador de espacio para calentar y luego mantas realmente acogedoras. Mantas. Muy bien, de nuevo, es un Sovereign Airstream de 29 pies. Tenemos algunos enchufes al aire libre de 110. Tenemos almacenamiento al aire libre aquí para todas nuestras sillas de campamento. Seguimos adelante y pintamos esto de negro porque era azul y quería que combinara con mi camioneta. Entonces nos vemos bien yendo por el camino. Todavía tenemos que cambiar toda esta tubería azul. Eso es solo para una fecha posterior. Sabes que estas cosas son siempre un trabajo en progreso. Así que nuestro toldo estaba en muy buenas condiciones cuando lo compramos. Lo compramos en Oklahoma y es azul, así que todavía queremos cambiarlo. Pero conseguí que funcionara de nuevo porque todo estaba un poco oxidado y se ensuciaba en los mecanismos. Así que hicimos que funcionara y luego seguimos adelante y mientras actualizamos un poco el exterior, pusimos luces LED de marcador por todo el exterior. Muy bien, aquí está nuestro tanque negro y nuestro tanque gris. De hecho, eliminamos nuestro tanque negro porque tenemos un pequeño inodoro de compostaje separado. Nuestra energía sale de la parte de atrás justo allí para nuestra conexión de 30 amperios para nuestro generador. Tenemos más enchufes y nuestro tanque de llenado y luego nuestros protectores contra rocas son geniales porque tenemos ventanas de 180 aquí arriba con el vidrio redondeado. Por lo tanto, estos protegen nuestras ventanas de las astillas de roca que el camión levanta y son bastante caros, pero valen la pena porque no se pueden encontrar ventanas de reemplazo una vez que se agrietan o revientan. Y luego aquí arriba tenemos propano. Tuvimos que instalar todas las líneas de propano nuevas y una manguera nueva porque la otra estaba masticada. Instalamos dos baterías de 100 amperios por hora. Estas son las bandejas aquí para ellas y nuestro gato eléctrico que creo que es bastante original y todavía funciona bien. Gracias por acompañarnos y tomarse el tiempo de ver nuestro pequeño proyecto aquí. Lo apreciamos y ahora puede encontrarnos en Wild RV Design para todo ese tipo de cosas porque también construimos furgonetas y caravanas y cosas así. Nuestra cuenta familiar es Wild Free Family y hago fotografía. Love Lake Photography es mi cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!